La cruz de Olarizu no es un símbolo franquista, como tratan de hacer ver algunos y algunas, es un símbolo religioso, impulsado por familias de Vitoria-Gasteiz en una iniciativa popular, muchas de ellas ligadas al nacionalismo vasco. Es un símbolo muy arraigado en nuestra cultura, en nuestra tradición, en la historia de Vitoria-Gasteiz, muy ligado a la fiesta de Olarizu, esta fiesta que celebramos en el mes de septiembre y que genera un sentimiento de pertenencia a la ciudad. La cruz de Olarizu forma parte del paisaje natural y emocional de las y los gastistarras y por eso desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz vamos a impulsar una iniciativa para catalogarla y para protegerla ahora y en el futuro.